Hola amigos, bienvenidos a su canal Herencia Culinaria, esperamos que se encuentren muy bien. Hoy vamos a preparar unas rosas de hojaldre, vamos con Vivi que nos diga que ingredientes vamos a ocupar. Hola, hola, para preparar estas riquísimas rosas de hojaldre vamos a ocupar moldes para cupcakes, 800 mililitros de agua, mermelada, en esta ocasión yo tengo de chabacano, pero ustedes pueden usar la que más les guste, medio limón, mantequilla o margarina, la suficiente, aquí tengo 3 manzanas, son de estas rojas o pintitas, pero ustedes usan la que más les guste, azúcar glas, solo es un poquito, tengo como media taza, aquí tengo taza y media de harina y nuestra estrella también, la pasta hojaldre. Recuerden que ya tenemos un video donde les explicamos como prepararla, les voy a dejar al final del video el enlace, de esta tengo 2 kilos, pero vamos a ver cuánta ocupamos, vamos a comenzar. Vamos a engrasar nuestros moldes para cupcakes con la mantequilla o la margarina, que queden bien cubiertitos todos en el fondo y a los lados, y también vamos a prender nuestro horno para que se precaliente a 180 grados centígrados. En una ollita coloque los 800 mililitros de agua y le vamos a exprimir el jugo del medio limón, ya que le exprimimos el limón la vamos a reservar un momentito. Nuestras manzanas ya están bien lavadas y desinfectadas, las vamos a cortar por la mitad, y les vamos a retirar la parte donde tiene el palito, las semillas y esto de aquí abajo, con cuidado con el cuchillo se los vamos a quitar. Ahora con la ayuda de una mandolina lo vamos a cortar, queremos unas rebanadas que estén delgaditas. Miren que nos queden así y cuando vayan saliendo las vamos a ir poniendo en el agua con limón que ya teníamos reservada. Una vez que tenemos todas nuestras manzanas rebanadas y en el agua lo vamos a llevar a la estufa, prendemos a fuego medio alto y lo vamos a dejar aquí. Una vez que comience a hervir vamos a contar 3 minutos y al término de los 3 minutos apagamos el fuego y continuamos. Ya tenemos listas nuestras manzanas, ya estuvieron en el fuego por 3 minutos, y ahora las vamos a ir sacando sobre papel absorbente para quitarles el exceso de humedad. Vamos a tomar una parte de nuestra pasta hojaldre y en nuestra superficie bien limpia espolvoreamos un poquito de harina, la vamos a colocar, le vamos a poner un poquito de harina también a nuestro rodillo, para que no se nos vaya a pegar, y la vamos a extender, queremos que nos quede un rectángulo. Ahora vamos a emparejar nuestros lados, con ayuda de un cuchillo lo vamos a cortar para que nos quede parejita. Ahora este rectángulo que tengo lo voy a dividir por la mitad, también así a lo largo. Ya que tenemos nuestros rectángulos vamos a agregar nuestra mermelada, una cantidad que no sea tanta, y la vamos a esparcir por todo nuestro rectángulo, también con el otro. Ahora vamos a ir colocando nuestras manzanas, comenzando desde un extremo, y una sobre otra, más o menos una cuarta parte antes de que termine nuestra rebanada, les voy a enseñar en mis manos, miren va a estar así, y la otra la vamos a colocar más o menos por aquí, que nos quede así, y así vamos a hacer con todas sobre nuestra pasta hojaldre. Amigos, ya medí cuánto necesito de pasta, corté este rectángulo por la mitad, porque este lo vamos a doblar, así, hasta que vaya cubriendo todas nuestras manzanas. El ancho de nuestros rectángulos va a depender del grosor de nuestras manzanas, como las nuestras eran pequeñitas, por eso fueron más chiquitos los rectángulos. Los rectángulos ustedes van a medir, porque la pasta de hojaldre lo que tiene que hacer es cubrir por la mitad nuestras manzanitas. Ya que lo tenemos así, lo vamos a comenzar a enrollar desde la punta, con mucho cuidado, y vamos a ir midiendo más o menos el tamaño de nuestro molde de cupcake, donde ya quepa uno, ahí cortamos, y ahorita continuamos. Miren, yo aquí ya calculé que es lo que va a caber dentro del molde, voy a cortar, es casi a la mitad, y el resto también lo voy a enrollar para que quepa en otro moldecito. Ya que tenemos listas nuestras rosas de hojaldre, las vamos a llevar al horno, por más o menos 30 minutos, o hasta que estén bien doraditas, a 180 grados. Y ahorita regresamos. Nuestras rosas de hojaldre ya salieron del horno, las dejamos enfriar un ratito, quedaron doraditas, y ahora como último toque vamos a colocar azúcar glas en un colador pequeñito, y las vamos a espolvorear. Y ahora sí, ya están listas para disfrutarse. Amigos, ¿quién va a querer? ¿A quién le voy a convidar estas ricas rosas de hojaldre? Se las voy a acercar. Miren nada más, ¡qué delicia! Se ven preciosas, están deliciosas, bien crujientitas, ustedes las van a ir probando de verdad. Ya están listos para probar, miren así, más de cerquita. Una mordidita, ¡ñam! Amigos, ya quedaron listas estas deliciosas rosas de hojaldre. Si tienen oportunidad de prepararlas, espero que les gusten tanto como a mi familia y a mí. Si les gustó esta receta, regálenos un like, y compartan esta o la que más les guste con sus conocidos, familiares o amigos. No se olviden de suscribirse y también activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subimos un nuevo video. Cuídense mucho y los esperamos en la próxima receta. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!